Este martes en Eliyad en tu casa, la maestra Rosa Concepción Landero de la Cruz nos enseñará que el respeto de los derechos humanos implica la eliminación de cualquier tipo de violencia, incluida la discriminación. Eliyad en tu casa presenta la secuencia 4, iguales en Dignidad y Derechos, módulo Vida y Comunidad 1, estrenó martes 3 de octubre, 11 horas, a través de Tebujat y Facebook Layuhat. Plegado Ujach, estudio en la duda, acción y la fe.